Hola, mi nombre es Chanel Echago, somos los representantes del Grupo Los Cuatro Fantásticos del Liceo Número 4 de Salto, Horacio Piroga, somos Níbeto Octavo, sus nombres son Lucas Díaz, Jimena de Sousa. Nuestra categoría es programación, donde encontramos un problema del uso y abuso de dispositivos electrónicos en diferentes ámbitos de la vida. La formación se veía representada en un programa de clases donde se explican problemas, se tratan y se plantean soluciones relacionadas al arte y a la cultura de la sociedad. ¡Chau!